La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del viernes 27 de febrero del 2015 El Juzgado Segundo de Paz de Aguachapán ordenó la instrucción con detención en contra de Josué Javier Blanco Salinas, de 37 años, acusado de caso especial de lavado de dinero. Blanco fue detenido la semana pasada en el Cantón Las Chinamas cuando se transportaba en un vehículo placas guatemaltecas llevando consigo un maletín con 24.830 dólares, cuya procedencia no pudo justificar. El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla condenó a 14 años de prisión a Elmer Castillo, de 37 años, por el delito de violación en menor e incapaz en perjuicio de un adolescente de 12 años. Durante el juicio fue determinante la declaración del adolescente a través de la Cámara GESEL, así como la prueba de ADN. El hecho ocurrió el 16 de mayo del año pasado en la zona rural de Tamanique, Departamento de la Libertad. El Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel ordenó la instrucción formal con detención en contra de Josué Francisco Romero Martínez, de 24 años, y Fernando Alfredo Martínez Rodríguez. Ambos están acusados de homicidio agravado en perjuicio de los custodios del Centro Penal de San Francisco Gotera, Elmer Alexander Constanza y Rafael Antonio Flores Saravia. En el hecho también participó un adolescente que ya fue remitido al Juzgado de Menores de San Francisco Gotera. El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla condenó a 10 años de prisión a David Montiagudo Rivas, de 36 años de edad, por el delito de violación en perjuicio de un joven que padece retardo mental. El Tribunal de Sentencia de Aguachapán encontró culpable de agresión sexual en perjuicio de un adolescente a José Bayron Salazar Martínez, por lo cual lo sentenció a ocho años de prisión, hecho ocurrido el 24 de marzo del año pasado. El Tribunal Séptimo de Instrucción de San Salvador instalará el lunes próximo la audiencia preliminar contra el expresidente de CEL, Guillermo Solván, el exministro de Economía, Miguel Ernesto Lacayo, así como en contra Jorge Simán Sabla, Pedro José Escalón, Julio Alberto Olano, Carlos Jacinto Echeverría, Tomás Roy Hack, José Ricardo Palomo de Neque y José Vicente Machado. Todos son procesados por el caso de CEL-ENEL y siete de ellos acusados por peculado, mientras que Palomo y Machado por cómplice necesario en el delito de peculado. Según la Fiscalía, los procesados permitieron una privatización encubierta de bienes del Estado, al aceptar que la empresa italiana se quedara con una participación mayoritaria del mercado de la energía geotérmica. De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales. A través del surpacio, justicia en acción.